Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en RainbowSusage Amigos, hoy tenemos un tier list de mis mejores mapas Los mapas que más me gustan, los mapas que me encantan Y también los mapas que me parecen más aburridos del juego Que ojalá que los quiten Y por supuesto, el mapa o los mapas que más odio Hay unos cuantos Amigos, vamos a empezar, bueno, vamos en este caso a ir en orden ¿Vale? Porque, bueno, hay que seguir este orden en la vida Ya que está puesto así, lo haremos tal que así Pero broma, empezaremos por torre Odio este mapa, es una mierda de mapa Vale, entre tú y yo Me parece una maldita castaña de mapa Es un... Es una aberración Las personas que hicieron literalmente este mapa Literalmente querían hacerle mucho daño a Ubisoft La verdad, os lo digo en serio Le quisieron hacer mucho daño a Rainbow Siege Porque tremendo mojón de mapas que crearon Mapa de torre es el único o de los pocos mapas Que como me toquen cuando juego alguna partida casual Literalmente cojo y la abandono Literalmente, o sea, y no soy el único Creo que el 90% de la gente que juega ese mapa Abandona la partida En fin Seguimos con todo lo contrario Un mapita como banco De... De mis mapas favoritos, la verdad Mapa de banco me parece de mis mapas favoritos Frontera Guapo y divertido Chalet Eh... Mapa normal personalmente Al igual que club Litoral Vamos a ponerlo tal cual por aquí Consulado Vamos a poner consulado Pero obviamente el nuevo, vale Antiguo No vamos a poner el nuevo El nuevo... Bueno, vamos a ponerlo en normal Favela Eh... Por aquí Este me parece aburrido Este me parece aburrido Este mapa de casa me parece aburrido Café de otro día es que me parece bastante aburrido Canal Canal Mapa normal vamos a ponerlo Eh... O esto que es Oregón No sé que he dicho antes Antes he dicho Oregón o algo No lo sé Igual he dicho Oregón a este Y este era banco No lo sé Y Oregón me gusta Guapo y divertido Me parece bastante chulo Este es aburrido Este... Me encanta este mapa, gente Mis mapas favoritos actualmente son Y no es coña Mapa de banco Ahí en este orden Bueno, mapa de avión Y mapa de banco No sé muy por qué Bueno, creo que en este caso El... El hecho de la... Del que me guste Esto que pasa aquí Chucho, payo Lo que me gusta mucho Del mapa de banco, gente Es la posición de abajo Justamente la zona de taquilla La zona de... Bueno, del banco como tal De abajo el todo Es que me encanta defenderla No sé muy bien por qué Tanto defenderla como atacarla Me gusta muchísimo Sin embargo La defensa de arriba El todo El despacho y tal Es una zona que Personalmente no me gusta Absolutamente nada Pero... No sé Es como... Fíjate De todas las posiciones que tiene La única O las dos únicas Así que me gustan Son... Pues eso La de abajo Y a lo mejor La de archivos O alguna así Además Me vale en verga Igualmente me encanta el mapa Tío, me parece un mapa muy divertido Igual que me pasa O me ocurre con Con la idea presidencial Más de lo mismo Y es un mapa que Ojalá nunca le hagan un rework Porque... Estamos ya muy acostumbrados Gente A ver Reworks de mapas Que son... Bueno, que cogen Mejor dicho un mapa Que estaba bien Que era un mapa normal y corriente Y lo destrozan ¿Vale? O sea, hay muchos casos Y lo tenemos ahora Y no quiero que hagan lo mismo Con este pedazo de mapa ¿Vale? La última gran decepción que tuve Fue el mapa de casa Que el mapa de casa como tal Fuera del mapa favorito Porque era un mapa guay Era un mapa divertido Se ha convertido en un puto mapa aburrido Un mapa sin sentido No sé sentido tampoco No vale, pero... ¡Eh tú! ¡Sí tú! He vuelto cabronazo El poder de Cielo de likes Venga, si lees Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Un mapa que ha quitado Toda la esencia Que sí que está guay Pero es como Tío, le has quitado Toda la esencia He destruido Toda la esencia Del antiguo mapa de casa Que está abajo Estaba bastante chulo Está bastante guay Y luego sin embargo Quedan mapas como torres Y no le hacen un puto reward Tío Pero no, no Vamos a hacer un reward A otro mapa que está bien Como es el consulado No, es que este mapa Ya hace mucho que... Hace mucho que qué O sea, el mapa está bien O sea, el mapa del consulado antiguo Estaba bien Que actualmente estaba guay También Sí, pero joder Para que inviertes Y gastas tiempos en algo Que ya estaba bien ¿Está bien? Es absurdo Joder Es como por ejemplo Imagínate que yo La lógica Es que utilice Remixit Tengo muchas guías de personajes Tengo tanto guías antiguas Como guías nuevas Pues en lugar de coger O sea, en lugar de coger Y reworkear O rehacer Las guías antiguas Me pongo a rehacer Las guías nuevas Es como Tío Son guías que tienen 6 meses 2 meses 3 meses Y me empiezo Empiezo a rehacer esas guías En lugar de rehacer Las guías que tienen 2-3 años No tiene lógica ninguna ¿Verdad? Pues esa es la lógica Que siguen No, pero es que este personaje Este personaje Da igual O sea, no es que este personaje O este juego Perdón, este mapa Se juega mucho Bueno Por si se juega mucho Porque hay otros mapas Que son una maldita castaña Y que no los quiere jugar nadie Por eso no se juega No porque este sea Uy, uy, uy Es que la gente está aburrida No, no, amigo La gente está aburrida De jugar siempre lo mismo Porque es que nada más que hacéis Tontería con los mapas Pero bueno Sigamos Vale, tenemos por aquí Rascacielos Como el siguiente tier O el siguiente Bueno, el siguiente mapa Rascacielos Eh... Mapas Sin más Yo creo Este es parque Me imagino ¿Verdad? Parque Ya La verdad Aburrido Aburrido En pit ya Odio el mapa Lo siento mucho Odio con todo mi alma El mapa de viña Me parece Ultra castaña Me parece una Una basura Lo siento a mucha gente Y lo peor Que creo que odio este mapa Porque es el mapa Que más he podido jugar Tío Es una maldita locura Que asco de mapa Pero porque solo la gente Quiere jugar este mapa de mierda No es que es el mapa Para ser equilibrado Me suda los santos huevos De pato Que tengo Me da igual O sea No lo quiero jugar Tío Siempre que hago Un racionando A algún jugador Y tal Que me periza Analizando partidas Y tal Suscriptores Mapa de Villa Siempre que voy a ver Un partido de competitivo Mapa de Villa Siempre que voy a jugar Para grabar Mapa de Villa Tío Hasta los cojones Mapa de yate Divertido Está guay Es algo diferente Me gusta Es que estoy cansado De que sean siempre Los mapas totalmente iguales Tío Que son todos así Mapas súper enormes Muchas habitaciones Muchas plantas Que pesado Se hacen mapas más sencillos Más normales Tiene el mapa de avión A quien no le gusta El mapa de avión actualmente Ya Pero es que ese mapa No es competitivo Da igual que no sea competitivo Lo quitaron de ranked Sí Pues ya está No hace falta que el mapa Sea súper equilibrado O sea tal Para que sea divertido De hecho aquí lo tenemos Perfectamente Este mapa no está Nada equilibrado El mapa de avión Es el mapa más Putamente defensor Que hay actualmente Reversich Literal O sea creo que hoy hay otro mapa Que sea más favorecedor Hace la defensa Que el propio avión Un mapa Que literalmente Si los defensores quieren Los atacantes no suben O no llegan a entrar al mapa Vale Es decir no llegan a entrar al avión Se pueden hacer spanky No entra ni un solo atacante Igualmente es mi favorito Y mira que yo no soy De esas personas Que justamente en defensa salen No 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 Yo soy de las personas Que se quedan adentro Y me gustan esos pasillos Tan cercanos Esos Aunque haya pocas habitaciones Esos pasillos así Tan cortos O tan largos Y a la vez Tan cerrados Por el estrechamiento Del avión tal Puto bola La verdad Está muy guapo Pero bueno Gente Este sería mi tier list El por qué he puesto Todos los mapas Pues así Pues es sencillo ¿Verdad? Esto no puedo quitar La mierda de la publicidad ¿Verdad que me parió? No puedo Bueno No sé ¿Por qué lo he puesto? Mapa de Villa y Torre Me parecen Absurdo Me parecen basura Pura de durad ¿Vale? Estos mapas aburridos De hecho Este El mapa más castaña No lo odio ¿Vale? Porque no lo odio Pero sí que me parece un mapa de mierda ¿Vale? Mapa Perfecto Me parece un mapa de mierda Al igual que este de aquí Al igual que el de casa No porque sea un mapa de mierda Como tal Sino porque el mapa que estaba anteriormente a ellos Era mucho mejor ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que quiten algo bueno Para poner algo que es Mucho peor Como ¿Para qué haces eso? Luego dicen No es que hacemos las cosas poco a poco Para así no perder el tiempo Para saber si a la gente le va gustando Y luego te meten un mapa de mierda Que acaban de reworkear Que se han pegado a saber cuánto tiempo haciéndolo Y es en plan Tío Nadie ha tenido un poco de cabeza Lo ha jugado antes de sacarlo Y ha dicho Igual esto no le va a gustar a la gente Pero no Vamos a hacer Mapas de caca Eso sí Con suerte O espero por favor Uff Es que el día que reworken el mapa de avión Dejo el juego Capa No escapa Oh ¿Quién sabe? No sé Amigos ¿Qué os parece este tier list? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Obviamente comentenlo en los comentarios ¿Qué mapa para vosotros es vuestro favorito? ¿Y qué mapa para vosotros es el mapa más odiado? Obviamente os estaré leyendo Amigos Nos vemos Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.